La semana pasada, el viernes pasado, justamente, llegaron chicos de Italia. Estamos súper contentos porque después de esto de la pandemia, estamos reiniciando nuevamente el ciclo de los chicos que vienen y chicos que van también, ¿sí? Pero bueno, ahora vinieron italianos. Y acá tenemos una muestra, ¿sí, Adele? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esta es su primera orientación, hoy nos vamos a encontrar todos, así que como EFACER estamos más que felices. Adele, bueno, contanos un poco. Hace una semana me decías que estás en Concordia. Sí, es una semana. ¿Pudiste recorrer algo? Contanos un poco esta experiencia que estás viviendo. Sí, es una experiencia que, no sé, en comienzo el sábado pasado. Y ahora me estoy acostumbrando en esta nueva ciudad, en esta nueva cultura. Y me gusta mucho de Concordia. Es una ciudad muy linda, me gusta. ¿Por qué elegiste Argentina para venir? Porque Argentina fue un país que siempre me gustó. Y siempre quería vivir para algunos días, un periodo. Y no sé, porque me gusta como país la gente y todo. ¿De qué parte eres de Italia? Norte, Bérgamo, Lombardía. ¿Conociendo la familia y conociendo aquí la ciudad también? Sí, sí. Muy linda. A ver, ¿tu nombre? Alessandro. ¿Algo de castellano sabes? Muy poco. Muy poco. ¿De qué lugar eres? En Italia Norte, Bologna, cerca de Florencia. ¿Se conocían ya con los chicos que han venido? No. No, no. ¿Y tu nombre? Irana. Irana. ¿De qué lugar irás? Del sur, la Sicilia, Palermo. Ajá. Exactamente. ¿Por qué elegiste Argentina para venir? Porque es un lugar más grande y con tanta diferencia. Y me encantaba. ¿Por qué elegiste Argentina? Porque siempre fui apasionado de América Latina y en particular porque en Italia yo miro siempre el fútbol argentino y por eso me gustaría mucho venir a Argentina. ¿Por qué también elegiste Argentina? Ok, porque me gusta español y porque yo sabía, sabía, conocía, conocía. Ajá, conocía, claro, que han venido aquí. Conocía que en Argentina todos son muy amorebles. ¿Cuánto tiempo van a estar, Marta? Ellos van a estar seis meses, ¿sí? Durante seis meses van a estar acá compartiendo nuestra cultura y bueno, por ahí estaría bueno que antes de irse le hagamos otra nota para ver cómo avanzaron con su español.